Somos iguales y en amarnos con plena libertad Es algo que no puedo explicar Cuando te miro al desnudo durmiendo entre mis brazos Siento tu aliento exhausto de una gran forma de amar Somos iguales, así decirlo en la forma de sentir Al mirarme un suspiro hay en ti Me miras con franqueza, el gesto de una ceja Soy la breve respuesta de lo que te hago sentir Somos iguales, sin diferencias en la forma de amar Al entregarlo nuestros cuerpos formarán La figura del pecado, un gran sueño anhelado Hoy que estás a mi lado se hace realidad Somos iguales Somos iguales Y en amarnos con plena libertad Es algo que no puedo explicar Cuando te miro al desnudo durmiendo entre mis brazos Siento tu aliento exhausto de una gran forma de amar Somos iguales, así decirlo en la forma de sentir Al mirarme un suspiro hay en ti Me miras con franqueza, el gesto de una ceja Soy la breve respuesta de lo que te hago sentir Somos iguales Somos iguales Somos iguales, sin diferencias en la forma de amar Al entregarlo nuestros cuerpos formarán La figura del pecado, de un gran sueño anhelado Y hoy que estás a mi lado se hace realidad Somos iguales Somos iguales Somos iguales Somos iguales Somos iguales